Ahora vamos a estudiar el pentagrama y también las claves. El pentagrama es una pauta donde los músicos escribimos la música. Es un conjunto de cinco líneas, una, dos, tres, cuatro, cinco, que se enumeran de abajo hacia arriba. Esta es la primera, dos, tres, cuatro y cinco. Como su nombre lo indica, pentagrama línea. Es un conjunto de cinco líneas horizontales, equidistantes, paralelas y cuatro espacios. Miren acá, este es el primer espacio, segundo, tercero y cuarto espacio. Entonces, aquí escribimos la música, convencionalmente los signos y símbolos. Y todo tipo de grafía, en fin. Pero, digamos que para determinar las alturas, en un pentagrama, debemos utilizar las famosas claves o llaves musicales. Hay tres básicas, las que conocemos, se las voy a escribir aquí. Clave de Sol, clave de Fa y clave de Do. De estas tres claves o llaves, la de mayor uso es la clave de Sol, pero fijada en segunda línea. Entonces, como ya conocemos que esta es la segunda línea, vamos a recordar las notas musicales naturales que ya vimos. Miren acá, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Estas son las siete notas naturales que ya vimos. Me dicen, fije la clave de Sol, ¿dónde? En segunda línea. Ok, esta es la segunda línea. Muy bien, entonces haga un punto así y trate de dibujar esta clave. Esto me indica que, en este momento, esta nota es como una generadora, una matriz. Sol, Sol. Entonces, mírenlo acá, Sol. Esta nota aquí, vamos a llamarle Sol. Esto obviamente no se escribe así, simplemente lo hago para facilitar el aprendizaje. Entonces, recordemos que en música, subir es hacia arriba y bajar es hacia la izquierda. Vamos a aprendernos entonces las notas musicales escritas en las líneas, en las líneas y en los espacios del pentagram. Si esta nota es Sol, Sol, ya lo sabemos, al yo escribir hacia abajo, pues esto será un Fa. Vamos bajando. Fa. Esto será un Mi. Vamos a dejarlo ahí. Si esto es un Sol, voy a subir, voy a subir hacia arriba, hacia la derecha. Entonces, esta nota será un La. Después del La, viene la nota Si. Después del Si, viene la nota Do. Entonces, fíjense que tenemos Sol, La, Si, Do al subir. Acá tenemos Sol, Fa, Mi. Y en el primer espacio, vamos a colocar una nota que le vamos a llamar Re. Re, ¿no? Estamos en Mi, Re. Yo puedo seguir bajando, pero entonces me salgo del pentagrama. Para ello, recurro a unas pequeñas líneas, corticas, que le vamos a llamar líneas adicionales, como su nombre le indica, o suplementarias. Entonces, yo estoy aquí en Re, para no volver a hacer otra línea así extensa del pentagrama, utilizo como si fuera una línea, pero cortica. Entonces, así. Esta nota aquí es el famoso Do central, ¿no? Del piano, del todo, Do. Entonces, fíjense que aquí hay una octava, Do, Do. Entonces, la idea es que usted ya vaya empezando, pues obviamente esto es de práctica, de repetirlo, ¿no? Vaya, entonces, identificando las notas naturales, naturales, no alteradas en el pentagrama. Vamos a repasarla. Esta nota, la primera línea, va a ser Mi, como ya lo vimos, Mi. La segunda, pues ya la sabemos que es Sol. La tercera, Si. La cuarta, Re. Y la quinta, Fa. Mi, Sol, Si, Re, Fa. Ahora, con relación a las, a los espacios, pues, si a este es Fa, pues tenemos aquí Fa, La, Do, Mi, bueno, y Sol, puede ser, ¿no? Pues te haces un poquito afuera. Ahora, si yo estoy, puedo hacer líneas adicionales en la parte superior. Si esto es Sol, pues esto va a ser La. Y así sucesivamente, pero pues por ahora, nos conviene solamente, pues, por ahora, para este nivel, repito, conocer las notas naturales en el ámbito de, que comprende, pues, un pentagrama, ubicado, fijado, la nota en la clave de Sol en segunda línea. Esta clave de Fa se utiliza sobre todo para registros graves, ¿no? Para instrumentos como el trombón, el violonchelo, en fin, pero para efectos de lo que vamos a estudiar, que es guitarra funcional, popular, pues es suficiente por ahora la clave de Sol en segunda línea, la clave de Do en tercera línea no es muy usual por ahora. Entonces, no se preocupe, la invitación es que usted identifique, pues, qué es un pentagrama y las claves y trate de ir memorizando las notas, ¿no?, ubicadas en las líneas y en los espacios.